Nuestra, nuestra asociación Deportiva y cultural Ha nacido en un peñón Y hasta tiene la moral Cadena del saber Del deporte y del honor Ha de ser, siempre ha de ser Nuestra, nuestra asociación Alí, alí, alirón Alí, alí, alirón El peñisco la es genial El peñisco la es genial Y su juego en punto no Hice por si gloria le dar Alí, alí, alirón Alí, alí, alirón Por sapiencia y corazón El peñisco la será El peñisco la será Será siempre un campeón Un campeón Hija de la tierra y mar Nuestra, nuestra asociación Orgullosa siempre está En su estirpe y afición Y en lo alto del peñón Corazón de la ciudad El peñisco la será En arboras una son Lleno de honor y triunfal Alí, alí, alirón Alí, 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 alirón El peñisco la es genial El peñisco la es genial Y su juego en punto honor De por si gloria le dar Alí, alí, alirón Alí, alí, alirón Por sapiencia y corazón El peñisco la será El peñisco la será Será siempre un campeón Un campeón